Ya se sabía, hace unos días lo hizo oficial la Federación Costarricense de Fútbol, la contratación del uruguayo Gustavo Matosas, quien por su paso por la Liga MX, lo más relevante es que hizo bicampeón al conjunto de León en la Primera División, el Charrua, llega en sustitución de Óscar Ramírez, quien abandonó el cargo luego de no avanzar en la fase de grupos en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Aunque la selección de Costa Rica va a estar enfrentando este jueves 11 de octubre a México, el estratega todavía no va a estar en el banquillo en la dirección técnica, su debut va a ser hasta el día 16 cuando se enfrenten a la selección de Colombia.